Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros trece nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto y ella estará diciendo, mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía, la silla vacía, la silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya la he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la Conadi, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,999 por ciento.